hola a todos en esta ocasión les traigo lo que es el trazo del tangencial a 90 grados como lo vamos a iniciar vamos a iniciar con esta línea horizontal con una longitud igual al diámetro exterior de nuestro cabezal que en este caso es 6.625 bueno ya que tenemos trazada esa línea podemos trazar en el centro nuestra línea vertical a escuadra bueno hacemos 180 grados de nuestra circunferencia del tubo de 6 con el diámetro exterior y con ese centro que nosotros tenemos en la línea vertical que yo aquí la estoy mostrando en color rojo ahora vamos a dar el valor que nos dice que el valor es igual a 1.0625 convertida a centímetros es igual a 2.7 es la diferencia que hay entre este centro y el centro que va a tener nuestro ramal con este centro proyectamos nuestra nuestra línea trazamos 180 grados de nuestra circunferencia de nuestro ramal en este caso es el tubo de 4 el diámetro interior es 4 pulgadas dividimos en 8 partes prácticamente nomás estamos trazando la mitad también la podemos hacer completa verdad pero bueno ya tenemos las otras líneas las dirigimos hacia nuestro cabezal que son estas líneas una dos la que tenemos en el centro y estas otras dos son 5 y 3 que están por el otro lado igual a 8 partes bueno trazamos nuestra línea de cuello y aquí tenemos en automático las distancias la de 180 5.2 la de 135 2.8 la de 0.90 nos da igual ahí como están viendo en la imagen 4 milímetros la siguiente que es la de 0.45 nos da 0 y la de 360 que nos da 3 milímetros entonces de esa manera es como vamos a hacer nosotros nuestro trazo espero que les pueda servir esta información como les digo esta es la continuación de los dos vídeos anteriores sobre el tangencial a 90 grados saludos para todos que dios nos cuide y que nos bendiga y que nos permita continuar con más vídeos sobre tubería así como lo ven en la imagen se nos vuelvo a mostrar así sería nuestro trazo en placa cuando algún día nos requieran hacer el trazo en placa así lo tenemos que hacer desde